¿Estás listo para embarcarte en la emocionante aventura de convertirte en un propietario de una vivienda? Hay que ponernos listos porque estoy a punto de llevarte en un increíble viaje a través del mundo de los bienes raíces. Hola, soy Jorge Rodesno, tu amigable guía de Century 21, Desert Rock. Imagínate tener todo el conocimiento y la orientación que necesitas al alcance de tus manos. Eso es precisamente lo que mi serie de videos está diseñada para ofrecerte. Un recurso integral para compradores de vivienda primerizos como tú. Ya sea que apenas estés empezando a explorar la idea o estés listo para sumergirte de lleno en el mercado. Estos videos te equiparán con las herramientas esenciales para navegar el proceso de compra de una vivienda con confianza. De comprender la importancia de obtener una pre-aprobación hasta dominar el arte de presentar una oferta sólida. Cada episodio desvelará los misterios del mercado inmobiliario de una manera fácil de entender. Ahora sé que cada transacción es única, pero no te preocupes. Estoy aquí para ayudarte con un esquema general que te prepara para cualquier giro inesperado en el camino. Pero hey, no es una calle de sentido único. Estoy aquí para ti y quiero escuchar tus preguntas. Así que no dudes en ponerte en contacto conmigo, ya sea que prefieras enviar un mensaje de texto, llamar o enviarme un correo electrónico. Estoy a solo un mensaje de tu distancia. No soy solo tu agente de bienes raíces. Soy tu compañero en esta emocionante empresa. Entonces, ¿estás listo para dar ese primer paso hacia tu hogar soñado? ¡Comencemos! Ponte en contacto conmigo hoy mismo y juntos abriremos la puerta a tu futuro. Soy Jorge Rodesno con Century 21 Desert Rock. Mi número de teléfono es el 760-308-7483.